¡Hola a todos, a todas! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien todos ustedes junto a sus seres queridos. Como vieron en el título, les traigo hoy un bello espectacular TAG, el cual he sido nominado de manera especial hace más ya de un mes. Perdón por traerlo tan tarde, pero es que había tenido muchas cositas y había que prepararlo. Así que desde ya a todos ustedes que me están viendo, los invito a que si les gusta el contenido del canal, pues me dejen sus likes, compartan el contenido, me dejen sus comentarios y se suscriban y denle a la campanita. Y por supuesto que busquen algo para beber y para comer, porque se viene largo. Son 10 preguntitas de este TAG que se llama Conociendo otra parte de mí, descubriéndome con fragancias. Y fue creado por 5 maravillosas chicas que tienen excelentes canales, seguramente tú ya las conoces. Y pues ellas son Cuestión de Esencia, la hermosa Joana. Ella fue quien me invitó de una manera muy especial. Yo vi el video de ella que a propósito le voy a dejar todos los videos de estas chicas aquí abajito los links para que los vayan a ver. Y pues yo vi su video, le comenté y me dijo que si quería hacer el TAG y me mandó todos los detallitos por Instagram. Muchas gracias Joana de Cuestión de Esencia por invitarme. Ella junto con Priscaros Days, que ya hemos hecho otra colaboración juntas, hizo este bello TAG. Además con Francis Bella, con Mundo con M y con Fragancias para Vivir con Gaby. Gracias chicas por crear este hermoso TAG. Que son 10 preguntas un tanto personales para ir conociéndome. Ustedes saben que me encanta hablar, así que pongámonos cómodos y comenzamos. Ah, y si sientes alguna bulla o algo, es mi hermoso bebé peludo que quiere que le tome en cuenta porque he grabado bastantes cositas ya. Y no le he hecho caso a mi mocho pechocho bebé, ¿ok? Comenzamos con este TAG que espero no hablar tanto para no aburrir. Muy bien, conociendo otra parte de mí, descubriéndome con Fragancias. La pregunta número uno dice, ¿qué día naciste? ¿Cómo celebras tu cumpleaños? Muy bien, yo nací el 8 de octubre. Sí, estoy por cumplir años, voy a cumplir 36, 37, no, 37 años. Ya no sé ni qué edad tengo. 37 años, nací en 1984 y soy libre. ¿Y cómo celebro mi cumpleaños? Bueno, los últimos dos años no he celebrado el cumpleaños por la pandemia y por algunas revueltas que había en mi país el año 2019. Este año no sé si lo voy a celebrar con algo un poquito más grande. Siempre hemos hecho cosas más en familia, con mi pequeña familia, con mi viejita hermosa y mi novio. Pero otros años lo he celebrado con mis amigas que son muy poquitas, son contadas con los dedos de las manos. Yo tengo muy poquitas amigas. Y pues este año no sé, depende de cómo vayan las cosas, puede que sí, puede que no. El primer cumpleaños que me han celebrado, creo que fue cuando tuve 5 años, cumplí 5 años. El típico cumpleaños, la mesita con tus amigos más cercanos, tus primos o parientes. Yo vivo en el campo, así que no hay mucha gente por aquí. Y pues con una tortita que la hacían normalmente en casa, de manjar y mermelada. Seguramente la hizo mi viejita, mi madre, antes que falleciera. Por allá, cuando tenía 5 años. Y recuerdo estos globos, los de acá de Chile deben recordar, estos globos blancos con machitas de colores. Jugando a los niños, por el patio con mucho calor, porque acá en octubre es casi verano. Mucho calor. Y se nos reventaban los globos. Y todos lloraban, ya recuerdo eso. Luego ya no tuve celebraciones grandes, solo pequeños detallitos de mis viejitas, de mi tía y de mi abuela. De mi tía y abuela. De ahí hasta los 15 años. A los 15, mi hermano mayor, que hoy en día no tenemos muy buena relación, pero en esos años sí me celebró el cumpleaños. Ya con mis compañeros de curso, con una fiesta en casa, con una disco y cosas así. No me voy a olvidar jamás de los cumpleaños de 15, 16, 17, 18. Han sido maravillosos. Yo creo que si algún compañero de curso me ve, recordará mis épicas fiestas. Luego de ahí ya de nuevo las cosas cambiaron, los amigos van y vienen, no celebré más cumpleaños. Hasta el 2013, con una fiesta de disfraces, con amigas nuevas, poquitas, como les comenté. Y 2014, 15, 16, 17, por ahí algunas veces, en dos ocasiones solicité una parte de un pub karaoke para que fuéramos a cantar y comer deliciosa comida árabe en dos ocasiones. La pasamos muy bien con las chicas y ya las otras fueron en nuestra nueva casa. Pues el cumpleaños que yo más recuerdo fue el del año 2016. Fue un año muy difícil. El año anterior, 2015, en septiembre, había habido un terremoto enorme, el cual destruyó nuestra casa, que tenía casi 100 años, era de adobe. Ahí nació mi viejita, a quien yo la llamo viejita, mi madre, que me crió junto con mi abuela. O sea, mi tía abuela. Yo la he nombrado otras veces por acá, en algunos videos. Y pues destruyó esta casa que tenía casi 100 años y quedamos sin casa, no hubo ayuda de gobierno ni nada. Así que el 2016 trabajamos mucho con mi novio para construir nuestra casa, humilde casa. Ese año falleció mi abuela en abril. Y yo estaba inaugurando la casa ya en octubre para celebrar mi cumpleaños. Y además estaba celebrando la vida porque había pasado por una etapa muy difícil, con una enfermedad muy difícil. Y pues había mucho que celebrar a pesar de la tristeza. Y en ese momento me llegó una fragancia de regalo que yo quería. Y fue una de las primeras fragancias que me regaló mi novio, bastante costosas. Y estoy hablando de esta que yo la adoro, ya no me queda nada. Estoy hablando de la Nuestra Short eau de Toilette. Ven, no me queda casi nada. ¿Qué quiere mi bebé peludo? Yo, besito. Esta fragancia me la regaló mi novio de una manera súper linda. Todavía recuerdo cómo me la regaló, así como, ya estás para ti. No sé, fue algo muy bonito. Estaba muy sensible por todo lo que les comenté. Me queda muy poco, pero yo la adoro esta fragancia. Es de Lancome, es del año 2017. Es un floral frutal. Está frutadito, dulcito, con rosas frescas y cítricas. Cítricas, pero en mí se siente bastante dulce. Siento la frambuesa, la salsa mora o mora, las rosas negras, algunos puntos cítricos, la rosa de damasco, la vainilla de Tahiti y patchouli. Tiene una fijación maravillosa para hacer uno de Toilette. Y es mi favorito de toda esta línea de la Nuestra Short de Lancome. No puedo creer que ya llevo como 7 minutos hablando y llevo recién una pregunta. La segunda pregunta es, ¿a qué me dedico? Bueno, ustedes saben. Yo soy instructora de danza árabe. No soy tan maestra porque me falta estudiar. Uno nunca termina de estudiar. Yo he tomado clases, seminarios y cosas en la capital de mi país. Con chicas de grandes maestros de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile y así. Grandes, grandes personas de este mundo de la danza árabe, del belly dance o la danza del vientre. Y me he perfeccionado hasta el año 2013, que fue la última vez que tomé clases. Luego de ahí tuve una pequeña academia donde enseñaba yo a chicas de todas las edades, señoras, niñas. Hacíamos presentaciones, todo lo que yo aprendía. Luego ya hice clases ya sea en colegios, en sedes de juntas de vecinos. Y por último ya cuando hicimos mi casita, nuestra casita, hice una parte especial para hacer clases con chicas ya conocidas y todo eso. Eso fue hasta el 2018. Porque después me volví a enfermar y hasta ahora no he vuelto a hacer clases con la pandemia y todo eso. A eso me dedico. Y una fragancia que me recuerda a eso. Me imagino que mi bello novio pondrá, mi bello novio editor pondrá fotitos. Y pues si hay alguna para mi cumpleaños, ahí vamos a elegir. Y para esta alguna fotito de cuando yo hacía presentaciones por allá, por el año 2011, 2012. Con este academia danzárabe que tenía yo. Humilde academia. Y usaba esta fragancia que guardé la botella porque es muy especial. No la he vuelto a comprar, quiero volverla a comprar. Y estoy hablando del primer S de Shakira. Esta botellita está conmigo del año 2011, desde el momento que salió. Porque esta fragancia es de 2010. Es un ámbar floral. Y cada vez que hacíamos presentaciones, galas, yo usaba esta fragancia. Me la regaló mi novio y me encanta el aroma. Quedan unas gotitas, voy a ver si salen. Ah, ya no. Lástima. Ah, sí salió, sí salió. El mío olía delicioso. Dulce. Dulce, floral. Un poco encalcada. Muy misteriosa. Muy coqueta, femenina. Qué delicia. Todavía queda algo de aroma. Créanme que esta botella es del 2011. No la he vuelto a comprar como les digo, pero quiero volver a hacerlo. Está difícil de contar. Espero encontrarla. Esta fragancia es un ámbar floral. Como les comenté. Es avainillada, ambarada, sutilmente atalcada, maderada y con flores blancas. En mi piel yo siento bastante la flor blanca. O sea, el jazmín. Para más que nada. Con toques de sándalo, muy vainillosa, bien dulcita, el vinrui y el lámbar. Tenía una estela y fijación maravillosas en mi piel. Se fijaba muy bien, muy bien. Y pues hoy en día quizás está reformulada. No lo sé. Pero esta, que es las primeras versiones, era una maravilla. Este es de Shakira. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿eres coleccionista? ¿Tienes un límite en cuanto a cantidad de perfumes deseados? Bueno, coleccionista creo que no soy. Un coleccionista para mí es una persona que compra, ponte tu ejemplo, todos los es de Shakira. Como un amigo por ahí de Nicaragua. Un besito para ti, amigo. No sé. Todos los es de Shakira. Todos estos de Shakira. Y los va coleccionando. ¿Me entiendes? Para mí eso es un coleccionista. Compra todos los de Britney. Compra todo de esta línea de Revenchy. No sé. Yo no. Yo compro las cosas que me gustan. Lo que pruebo y me gusta, en cuanto a cuando es costoso, lo compro. Jamás voy a comprar a ciegas algo que es costoso y no lo he probado. Por eso tengo bastantes fragancias, pero la mayoría son bastante económicas, medianas y algunas llamas costosas. No tengo nada de nicho, ni nada de cosas tan caras, porque pues aquí no hay y no las he probado y no las voy a comprar a ciegas. Y gastar mucho dinero y no me guste. Así que creo que no soy coleccionista. Solo tengo lo que me gusta y no colecciono cosas en general de una misma línea. Por volver a decir. Y pues, ¿tengo el límite en cuanto a cantidad de perfumes deseados? No, no tengo el límite. Pues, como les digo, tengo muchos en mi lista de deseos. Pero de todos los muchos, han sido muy pocos los que he probado. Entonces, cada vez que vaya probando uno, quizás se va a ir sumando a mi lista de deseos. Hoy en día tengo las nuevas fragancias de Angel, de Muggler. Angel Nova. Todo eso me gustaría tener, pero no los he probado, así que no sé cómo le dan. Algo atrás de Lancome. Y así, los que he probado han sido Chance Eau Trandre de Chanel. Esa fragancia está mi lista de deseos. Yo la probé y me encantó lo de toalette. Y no la he podido conseguir porque está muy cara y nunca está rebajada. Y tengo que viajar, pero voy a comprarla. Así que sí, me van sumando cosillas nuevas. La cuarta pregunta sería. ¿Eres más casero o fiestera? Definitivamente soy fiestera. Pero con esto que está pasando hoy en día, me he vuelto hasta ermitaña. O sea, no me gusta mucho salir ni nada. Es que, no sé, no es miedo porque yo no me puedo vacunar. Tengo problemas linfáticos y otros problemas de salud que las vacunas son... No son compatibles con mi cuerpo. Así que lamentablemente no voy a poder vacunar. Y si no salgo y no puedo pasear ni fiesta, quizás tampoco pueda después cuando quiera porque están pidiendo pases de movilidad para las personas vacunadas. Solo ellos pueden hacer esas cosas. Y yo no sé qué haré. Tendré que ser más ermitaña y quedarme en casa porque no hay posibilidad de que yo me pueda vacunar. Me encanta salir, viajar, pasear, ir a la playa que me queda cuatro horas, ir y vuelta de acá, de mi casa, de mi cordillera, donde vivo. Ir a comer rico. Y antes de que empezara la pandemia, aquí en mi comuna, en marzo del 2020, yo salía todos los fines de semana a bailar con mi novio o con algunas amigas. Amo salir a bailar. Amo la discoteca. Amo bailar, bailar, bailar toda la noche con una botella de agua mineral. Y la última fragancia que yo usé para salir a bailar, la última vez que fue por ahí por la quincena de marzo, después ya se cerró todo acá, fue esta fragancia. A pesar de que en marzo aquí es pleno verano, todavía finales de verano, hace mucho calor, pero yo para ir a disco uso fragancias fuertes. Y estoy hablando de este Dior, Addict de Dior. Esta es la versión 2014. Nunca pude probar las otras dos, lastimosamente, pero esta es maravillosa. Maravillosa. Es uno de parfum del 2014, como les comenté, y es un ámbar floral. Tiene flores blancas, es arrañillada, dulcita, con toques cítricos en su salida. Contiene flor de azahar de naranjo, jazmín zambac, maimilla de borbón, y creo que una nota más, porque tiene muy poquitas notas, pero es deliciosa. Esta es una de las más costosas que tengo. Me la regaló mi novio, como siempre. Y pues lo adoro, adoro esta fragancia. La usé bastante para salir a bailar. Y pues es mi favorita. Ay, qué lindos recuerdos me trae de cuando éramos felices y libres. Así que esta es mi fragancia fiestera. Es Addict de Dior. Me he cambiado de posición porque me estaba adormeciendo tanto rato, hablando. Ay, mi patito. Me siento en el suelo, me encanta sentarme en el suelo, pero estaba adormecido. Vamos con la quinta pregunta. Y esta es, ¿cuál es la estación del año que te encanta? ¿Otoño, primavera, verano, invierno? Pues no me gusta el frío. Nada, ni un poco. Me deprime los días nublados, la lluvia. No, no, no me gusta. Me gustan los días largos, el sol, el calor, lo radiante, luminoso. Me levanta el ánimo que voy a hacer muchas cosas. Y por eso me gusta primavera y verano. Esas dos estaciones son mis favoritas del año. Y aquí, más o menos, ya empiezo a saber la primavera a finales de agosto. Por ahí, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta principio de otoño. O en otoño hasta abril, mayo. La temperatura es bastante buena. El invierno es bastante corto, pero muy frío. No ha llovido nada. Y pues, me pregunto, ¿por qué me gusta eso? Porque me levanta el ánimo, como les comenté. Y me siento luminosa. Me dan ganas de hacer muchas cosas. Levantarme muy temprano y acostarme muy tarde. Aparte que tengo insomnio. Y una fragancia que me voy a colocar todos los días de primavera y verano. Es una que adquirí hace muy poquito. Estoy abriendo la cajita. Y estoy esperando probarla en ese clima caluroso. Y estoy hablando de Floral Touch. De dos. Floral Touch. Ahí sí. Esta fragancia es un Ode, 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 Ode. Ode Toilet. Esta es la versión de CNML, creo. Y es muy fresquita. Muy floral para mi gusto. En mi piel. Bastante floral. Del año 2015 es un floral frutal. Exacto. A mí huele mucho más flores. Hay personas que huele más la fruta. A mí huele más las flores. Es cítrica, frutada, dulce, floral. Ozónico, acuático, amaderado. Contiene mandarina, hojas de violeta, fresa salvaje, nardos, almizcle, entre otras notas. Y lo he probado poquito. Me di cuenta que tiene una muy buena fijación y una muy buena estela. Es bastante intensa. Bastantes horas. Pero piensen que estoy probándola en mucho frío. Quiero probarla mejor en veranito o en primavera. Que aquí primavera es bastante calurosa. Así que ahí les voy a traer la reseñita de este Floral Touch de Toast. Que estoy esperando, porque lo compré hace poco, de disfrutarlo en mi época favorita del año. Que es en primavera y verano. Muy bien. La sexta pregunta. Sexta. La sexta pregunta. Ay, sí. Es, ¿qué perfume te transporta a algún viaje que hayas tenido? Bueno. No viajo mucho, así como fuera del país. Viajé cuando niña fuera del país. Pero ya ni me acuerdo a qué fragancia usé en ese momento. Así que, ni idea. He hecho viajes interesantes. Pocos. Porque yo cuido a un adulto mayor. Y no puedo viajar mucho. Tengo que ver con quién dejarla. Porque es dependiente de insulina. Tengo que inyectarla y todo eso. Así que es muy difícil dejarla. Y no se da con muchas personas. Tiene su carácter. Viejita. Entonces, es difícil viajar. Sí. Hemos ido como cuatro o cinco veces a unos resorts en la quinta región. En Viña del Mar. Uno mejorcito que el otro. En ese lugar. Y otro a Olmue. También en la quinta región. Cerca de Santiago de Chile. Que es bastante conocido. No lo quiero nombrar. Porque tiene bastante propaganda. Es un resort all inclusive. Hemos ido como tres o cuatro veces a ese. Y el otro como tres veces. Más o menos. Y en uno de esos viajes siempre llevo fragancias que no sean muy costosas. Porque, pues en el viaje, la maleta se pueden quebrar. Las puedo perder. No sé. Les puede pasar algo. Así que no llevo fragancias muy caras. Solamente frescas y ricas que me gusten. Realmente. He llevado Bright Crystal. He llevado... Cuál más? Jimmy Choo. Pero no quiero nombrarlas aquí. Porque han sido nombradas muchas veces. Así que una que me acuerdo haber llevado la primera vez que fuimos a ese resort. Que fue en el 2013. A finales del 2013. Sí, sí, sí. Fue una fragancia de celebridad de Antonio Banderas. Yo no tengo la botellita. Me he usado como tres o cuatro o cinco botellitas. La última la gasté hace como dos años y la boté. La botella. No la he vuelto a comprar. Quiero recomprarla. Tengo solamente una poquita cremita de manos que me quedó. Ya estoy hablando de Blue Seduction de Antonio Banderas. El de Dama. Esta fragancia es 2008. Es un floral acuático. Y me encanta. Voy a aplicar un poquito. Si sale cremita. Para nombrarle. Ah! Se cayó. Porque me quedó un poquita. Dios. Qué fragancia tan deliciosa. Esta fragancia es fresca, frutada, dulce, acuática. Floral blanco. Algo ozónica también. Contiene velón. Pera. Hojas de violeta. Peonía. Gardenia. Frambuesa. Pachuli. Y otras notas. Tiene bastantes notas. No sé por qué a mí me huele a... Déjeme buscar. Por acá cayó. No sé por qué me huele a damascos o chavacanos muy, muy maduros. Como cuando era niña y teníamos la mata de damascos. Y se caían de maduros. Y corría la brisa del viento de verano. Y todavía ese aroma de maduro al sol. No sé por qué me recuerda a eso. Esta fragancia. Blue Seduction Woman. Antonio Banderas. Es fresquita, dulcita. Dicen que tiene un toque en un sec. Pero a mí no lo siento tan un sec. Y tiene una estilificación bien buena en mí. Me aplicaba mucho, sí. Por eso me gastaba las botellas como nada. Quiero comprarla de nuevo. Porque me gusta para un calor, para verano. Muchísimo esta fragancia. Y pues... Me trae bonitos recuerdos. Incluso a las clases que iba a hacer clases de danza. Usaba también esta fragancia porque es fresca, ideal para ese tipo de cosas. Blue Seduction Man Tona Banderas. Y la séptima pregunta es... ¿Cuál es la comida típica de tu país? Uh, wow. Aquí hay muchas comidas típicas dependiendo de qué parte del país es. Si es el norte hay una cosa, si es el centro hay otra, si es el surra hay otra, como el curanto en hoyo. Acá no existe esa comida. No se usa, no se prepara. Y en el norte tampoco. Entonces, depende de en qué parte de Chile estás, es la comida típica del lugar. Donde yo vivo, las comidas típicas son normalmente las empanadas de pino, que es en todo el país. ¿Quién no conoce una empanada de pino, no? Pues la cazula de vacuno o de ave. La carbonaba, que son sopas en el fondo. El charquicán, que es algo seco con papas, zapallo, carne y verduras. Las humitas, que son como los tamales envueltos en hojitas de choclo. Y el choclo molido, dulces o saladas. Y pues el pastel de choclo, que también es un pastel, que es el choclo molido, ya sea dulce o salado, el choclo o elote, no sé cómo lo llaman en su país, en un pocillito de grega y se le coloca dentro un pino de carne, cebolla, liños, huevo, cocido a trozos, aceitunas, algunos le ponen pasa, otros le ponen pollo y todo eso. Todo eso son las comidas más típicas que puedo nombrarle, por lo menos de esta parte un poco central, porque estoy casi en el centro del país, casi en el centro. Y de todas estas, la comida que más me recuerda o me gusta o podría nombrar típica cada vez que me preguntan es el pastel de choclo, porque mi viejita lo adora, ella ama toda la comida típica del país y la cazuela y esto, pero ella ama las zumitas y el pastel de choclo. Y eso normalmente se prepara en verano, cuando el choclito está ahí en la mata, lo sacan recién cortado, abrirlo. A mí me gusta el choclo cocido con mantequilla. Así yo, eso sí me gusta, no me gusta tanto el pastel ni nada, me gusta el choclo con mantequilla. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Recién salido tierno ahí. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Mi viejita adora el pastel de choclo en pleno verano y una fragancia que me recuerde a este pastel al verano es The Sunflower, The Summer Boom de Elizabeth Orden, este eau de toilette. Tiene reseñas, las voy a dejar acá arribita. Mi viejita usa esta fragancia mucho en verano, se la regalé en la Navidad pasada, la uso mucho este verano. Como ven, la bajó bastante. Yo la uso, pero no tanto, ella la adora, así que mejor no la uso tanto. Yo para dejársela a ella. ¡Qué fragancia tan deliciosa! Este Sunflower, Summer Bloom de Elizabeth Orden del 2014, es un floral verde. Es floral, fresquito, acuático, con toques atracados sutiles, creo yo. Ha frutado dulce, contiene pena, pena. Contiene pera, ahí sí. Esperen un minútico. Pera, nenúfar, hortensia, violeta, vainilla, almizcle, entre otras notas. Este es eau de toilette. Es bastante fresco, livianito, frutalito, se siente en ella muy rico. Tiene una estelificación buena para ser uno de toilette y ser muy económico. A mí me encanta. Y pues me recuerda el verano, el pastel de choclo y a mi viejita. Y ya van quedando menos preguntas. Espero no se aburran que no se haga tan largo esto, Dios. La octava pregunta es, ¿cuáles son esas dos notas que más te gustan en los perfumes? ¿Qué más amas en los perfumes? Realmente me gustan muchas notas. Amo los frutos rojos, amo la vainilla, amo la batonca. Por ahí hice un especial de batonca. Se lo dejan aquí arribita con fragancias con la batonca. Me gusta el caramelo, me gusta todo lo que sea dulce y comestible. La vainilla, la canela. Me gusta todo. Y hoy en día, si tengo que elegir dos, bueno, una pensando en el verano, en el calorcito. Me gustan los frutos rojos, específicamente la frambuesa. Y si pienso un poquito más en el invierno, me estoy dando cuenta que me gusta mucho el aroma a marshmallow, al bombón o malvavisco. Todo lo que sea gourmand. Me gusta el lado gourmand, esa nota. Y también me gusta el lo más fresco, la frambuesa, perdón. Y dos fragancias con esas notas sería, pues, la frambuesa, sería esta que también tiene rosaña en el canal. Se la dejará acá arribita. Y estoy hablando de Sisterland Pink Raspberry de Benito. Esta fragancia es deliciosa. Además la botella es hermosa, es uno de toilette. Y lo tengo hace poquito. Le voy a usar muchísimo. La voy a usar muchísimo. Prontito, prontito, porque ya se viene la primavera acá. Con el calorcito. Creo que va a estar ideal esta linda botellita. Es una fragancia de lanzamiento de este año 2021. Es un floral. Es afrutadita, dulce, almizclada, floral, sutilmente atalcada. A mí me huele mucho más a fruta. Específicamente la frambuesa. También huele bastante la fresia, el almizcle y puntos de sándalo. Me encanta. Tiene una esterificación buenísima. Paso uno de toilette. A mí me duró bastante. Vamos a probarla en calor. A ver qué tal está. Esta Sister Lamping Raspberry de Benetton. Con la nota de frambuesa que me encanta. Y por el otro lado tenemos una que también la compré hace poco. Cuesta atomizar. Es lo único que le puedo decir que es malo de esta fragancia. Y estoy hablando de Ultra Red de Paco Rabanne. Esta bella fragancia que está descontinuada. Es un icónico de Paco Rabanne. Ahí sí. Me encanta. Esta sería la nota de Malpavisco. Pues esta fragancia es de 2008. Es un floral frutal. Yo lo encontraría hasta casi gourmand, pero dice floral frutal. Dulce, afrutada, especiada, suave, atalcada, con toques de anís. Contiene gocela roja, Malpavisco, regaliz, anís estrellado, vainilla, entre otras notas. Y es deliciosa. Tiene una esterificación muy buena. El único problema es atomizar. Pero me encanta esta fragancia. Yo la adoro. También tenía reseña Ultra Red de Paco Rabanne. Se la voy a dejar arriba cuando hable de la fragancia. Bueno, ya quedan dos preguntas de este tag interesante conociéndome con fragancias. Gracias, cuestión de esencia, Johanna, por nominarme a este tag. Más vale tarde que nunca, porque ya ha pasado un tiempito que me nominaste. Bueno, la novena pregunta es ¿Cuál es el perfume que me da seguridad a la hora de hacer el amor? Realmente no tengo una fragancia que me dé seguridad. Pues a esta altura ya no. Pues yo llevo casi 20 años, casi. Imagínense que no sé si 18 o 19. Ya perdí la cuenta de cuántos años llevamos juntos con mi novio. Y pues a esta altura ya no necesitas una fragancia, tal vez pienso yo. Normalmente me voy a dormir y uso cualquier fragancia. Algunas para relajarme cuando me quiero relajar. Y pues si pasa lo que tiene que pasar, pasa. Con fragancia que lleve. Pero si voy a preparar algo especial. Colocarme una ropa dog, música, un ambiente. Algo bonito para estar juntos. Ahí elijo una sola fragancia que es, me encanta. Es maravillosa. La media es el momento que la probé. Y pues quiero una versión mucho más grande. Antes de que, no sé, se descontinúe. Y es la primera que yo digo, bueno, voy a usar esta. Porque siento que me provoca más cosas a mí que a Hailey. Realmente me siento muy sexy. Muy, no sé, una diosa con esta fragancia. Y estoy hablando de Henri Audemont de Riberg. Que maravilla esta fragancia. Me queda poquita. La cuido muchísimo. Créanme que la he usado dos o tres veces para salir. Y fue para ir a bailar las dos o tres veces. Todo el resto me lo he ocupado en esas noches especiales. Ay Dios, que delicia. Les juro que esta fragancia a mí me provoca cosas. Muchas cosas. Me encanta. Henri Audemont de Riberg es de 2006. Es un ámbar floral. Avainillada, dulce. Cálida, especiada, con flores blancas. Contiene azafrán, tomillo, azucena, ilanilán, vainilla, abatonca, entre otras notitas. Tiene poquitas notas, creo que sí. A mí me huele mucho el azafrán, el tomillo. Muy dulce la vainilla. Y los puntos de flores blancas. Creo que el ilanilán y la base intensa y licorosa de la batonca. Me gusta mucho. No lo saqué en la especial de batonca porque siento que la batonca va acompañando. No se siente tanto. Siento que mucho más la flor blanca, la vainilla. Y pues esa nota de azafrán y tomillo que me encantan. No sé por qué me encantan. Creo que está tan bien lograba. Dios, la primera la había escuchado, había visto reseña. Las notas no me llamaban la atención. Pero cuando pregunté en la perfumería, que fue en retail, y dije, ¿cómo tiene la hermosa y me das a probar? La probé y fue como, wow, la quiero, yo la quiero, ya. Y me la llevé. Y me la llevé. Yo la amo. Esta fragancia tiene una excelente estela y una excelente fijación en mi piel. No les he hecho la reseña. Se las haré, aunque hay muchas, pero siempre es bueno una nueva reseña. Una nueva opinión de ella. Ahí sí. Angel de Monde de Givenchy sería la fragancia que yo usaría para hacer el amor. Y ya la última pregunta que me ha costado mucho responder y no sé qué decir y no quiero alargarme. Tengo que tratar de resumir. Perdón, terminó un segundo. Mi pierna se adormeció. De nuevo. Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo te definirías y con qué perfume te sientes identificada? Bueno, en cuanto a perfume de identificación, es fácil porque yo la he nombrado en otros especiales, top y cosas, que yo me siento muy identificada con Scanda de Jean Paul Gaultier, con Ellen Raudemont de Givenchy. Esta soy yo, realmente, soy yo, soy yo, porque soy un águila y un demonio, y no es chiste. Y también les he nombrado muchísimas veces que me siento muy identificada con esta fragancia. Lolita Lempica, de Lolita Lempica. Esta es la entera que tengo. Siempre les comento que tengo una nuevita, llenita, esta es la llenita. Para no mostrar siempre la que me queda hasta por ahí. Esta fragancia soy yo en una botella. Aunque con los que les tengo que comentar cómo soy yo, cómo me defino, yo creo que sería más esta fragancia. Pues yo soy muy dual. Bueno, soy Libra. Soy una persona muy sensible, muy, muy, muy sensible. Todo me afecta en demasía lo que veo al diario día a día. Cuando veo noticias, cosas tragedias, cuando las personas maltratan a los animales, cuando veo sufriendo en una película, en una serie, o cuando leo, porque me gusta mucho leer, me siento identificada con todo lo que sufren los protagonistas, las personas, en el día a día. Todo me afecta, todo me duele y me deprime. En verdad, llego a deprimirme. Soy demasiado sensible. A veces siento que es bueno porque soy empática con las personas y siempre van a tener mi apoyo, una palabra de aliento, un vamos tú puedes. Me siento en el lugar de la otra persona, en sus zapatos. Pero por otra parte, me da esa sensación de que normalmente me dan crisis existenciales, le digo yo. Y mi novio me pregunta, ¿ya estás con las crisis existenciales? Pues sí. Y es que a veces me replanto todo lo que he hecho y que podría ser esto, podría ser aquello y como que en una hora o dos horas me siento pésimo y por el mundo, por mí, por alguien, por lo que sea. Y me desahogo, lloro y estoy como nueva de nuevo. Soy muy rara en ese sentido, soy muy dual. Creo que soy un poco hermética, me cuesta soltarme con las demás personas. Cuando recién te conozco voy a ser un poco distante, un tanto fría tal vez, porque pues no estoy en confianza. Y cuando ya entro en confianza, soy muy alegre, siempre he hecho bromas, cuento las historias muy divertidas. Mis amigas me dicen que debo ser una chica de stand-up comedy para contar las historias porque siempre se ríen conmigo. Siempre estoy ahí con ánimo. Recuerdo que compañeros en la escuela me decían la positiva porque siempre llegaba positiva, con ánimo, dando ánimos a otros. Y aunque pasara lo que pasara, yo siempre estaba feliz. Me han pasado muchísimas cosas terribles en mi vida. Y me he salvado dos veces con una enfermedad bastante grave. Estoy recuperándome de esta enfermedad ahora. Y pues siempre soy positiva. Y eso es verdad. Creo que así soy. Y como les digo, soy un poco hermética tal vez. No sé. La gente normalmente cuando me conoce a primera vez y todo, les caigo mal. No tengo buena llegada con las personas. Siempre soy. Oh, mira ahí va la pesada. Mira ahí va la guatona fea. ¿Cachai? Perdón. Se me salió un modismo. Lo siento. Pero ¿me entienden? Siempre soy esa que siempre van a estar hablando las personas normalmente. Pero si me conoces bien, dicen, wow, yo pensé que eras distinta. Eres muy diferente a como, no sé, la gente te ve. Cosas así. Es raro. Y por otra parte, puedo ser muy simpática, muy buena onda, pero si me encuentras, me encuentras y te voy a decir de una forma muy educada que no me caes bien o que no me parece lo que estás haciendo. Siempre me gusta defender lo justo, Libra, la justicia y ese tipo de cosas. Así que normalmente soy un poco frontal. Entonces digo las cosas que siento cuando son así, que son correctas. Digo, pues estás equivocado, esto, 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 y te lo voy a decir. Y a veces eso le cae mal a las personas, ¿cierto? Pero la gente que me conoce, que son poquitas, mis amigas, ellas saben como soy y me quieren así como soy. Así que soy, por eso les digo, soy súper dual. Soy un angel y un demonio. Si me encuentran, soy el demonio definitivamente. Y si no, soy un dulce angelito, tierno, amoroso. Soy muy cariñosa, soy muy tierna, soy muy aliñada. Pero cuando quiero ser seria, puedo ser muy mala, a veces. Así soy yo. Pero esta fragancia, siento que soy el redomón y también soy esta. Porque es una fragancia hermosa, según yo, como muy idílica, de ensueño. Pero la amas o la odias. Te puede gustar mucho o puedes odiarla. Esta fragancia es del año 1997. Es un floral frutal gourmand. Es especiado, suave, dulce, atalcado, avainillado, con anís, con violeta. Contiene anís estrellado, violeta, regaliz, cereza, vainilla, balinea, batonca, entre otras tantas notas. Y es mi fragancia. Yo me siento identificada con ella. Yo la adoro. Debo decir que la primera vez que me apliqué fue, ¿qué es esto? La compré a ciegas. Me la regalaron a ciegas. ¿Qué es esto? La quería solo por la botella, porque es muy linda. Y por una historia que alguna vez les conté en un videíto. La historia de mi infancia con esta fragancia. O sea, de mi juventud, de mi adolescencia realmente. Y pues cuando la probé dije, ¿qué es esto? No, qué horror. Pero a la segunda o tercera vez que la olí, me enamoró. Y hasta el día de hoy es la fragancia que no puede faltar en mi colección. Y la amo. Realmente la amo mucho. Y siento que soy yo en una fragancia. tierna, dulce, profunda, oscura, la amas o la odias, bonita botella, icónica, única, irrepetible. No sé. Y eso sería. Y bueno, tiene una estilificación. Pero bárbara, 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 bárbara. Me encanta, me encanta, me encanta. Y eso sería todas las diez preguntas de este bello tag. Que déjenme buscar aquí. En el torpedo se dice en mi país. O sea, en el ayuda memoria. No sé. Y el tag se llama. Conociendo otra parte de mí. Descubriéndome con fragancias. El cual fue creado por Cuestión de Esencia. Prisca los Deys. Frases Bella. Mundo con M. Y fragancias para vivir con Gaby. Gracias, chicas, por crear este bello tag. Muchas gracias por nominarme. Yo, Ana, de Cuestión de Esencia. Estaba a costar los links de todos sus videítos de cada una de ellas de este tag. Fue hace más de un mes. Yo estoy respondiendo tarde, pero más vale tarde que nunca. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero te haya gustado y no te aburras con todo lo que yo hablo. Dios. Pobrecito editor. Besito para ti, editor. Que te aburras de editar tanto. Bla, bla, de esta mujer. Gracias a ustedes por aguantarme. Por su apoyo. Por su cariño. No te olvides de dejarme tus likes, compartir si es interesante este video y las raciñitas y todo lo que hay en este canal. Déjame tus comentarios. Y por supuesto, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue todo lo que vamos a ir subiendo. Cuídense un montón. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Un besito. Y las mejores vives del lago de la ciudad de mitos y leyendas. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.